Tu creías que yo era diferente Y amor simple de una noche y nada más No pensaba que podía enamorarme Tú juraste si algún día pagarás Pues la vida no es tan simple como dices Y a la vuelta del esquina encontrarás A quien cobre todo el daño que me hiciste Y muy tarde te aseguro Llorarás Y llorarás Y llorarás Como yo te hago el amor nadie lo hará Oye mira Tu creías que yo fuera tu muñeco Y aventura un juguete de ocasión La buleride está sangrando No lo niego Pero te juro que más sangra mi corazón Y llorarás Llorarás Como sombra y estaré en tu intimidad Y llorarás Y llorarás Tú por mí mi amor Y llorarás En los brazos de otro tú me extrañarás Llévala Oye mira Y empezamos el suavecito Ahora sí El mago Llorarás Y llorarás Como ese amor que tuviste conmigo Nunca más lo encontrarás Llorarás Y tú verás Y llorarás Oye mamita Los besos y la caricia que te daba Ahora tú a mí me vas a recordar Y llorarás Y llorarás El que yo soy el cantante que te gusta Ahora dime tú ¿Quién te cantará por la mañana? Y llorarás Y llorarás Y es que yo soy Quien manda flores a tu ventana El que te canta por la mañana Y llorarás Y llorarás El momento de tu soledad Algún revuelvo a ti mamita Te hará temblar Y llorarás Y llorarás Y llorarás Lágrimas Mi amor Llévala Que se soltara un locado Sé que me vas a llorar Ay mamacita mira cuando soltara Tú te encuentres Sé que me vas a llorar Yo te aseguro mamacita que tú En mí pasas a pensar Sé que me vas a llorar Que todo el calor que yo te lavo a ti Nadie te lo habrá de dar Sé que me vas a llorar Sé que me vas a terminar Sé que me vas a llorar Escucha bien Todo tiene su final Sé que me vas a llorar Vamos pa'l marco Para gozar Llévala Oye mira Y se soltaron los caballotes Escucha bien Y vuelve Y vuelve Y dame agua Dame agua Llévala Sé que me vas a llorar Tuviste la oportunidad que tenías conmigo Sé que me vas a llorar Y cuando en otro beso tú te encuentres Te juro que no será lo mismo Sé que me vas a llorar Y yo sé que en mí tú pensarás Sé que me vas a llorar Este calor que yo te lavo a nadie te lavo a de dar Sé que me vas a llorar Con ese pa' todo el mundo que en ti historia va a terminar Sé que me vas a llorar Va a ver todo, todo tiene su final Sé que me vas a llorar Soltar Desde Night Sin Sol Soltar Sin Son eses Sin